¡Cantando! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cantarista de Rili y saltan! ¡Vamos! ¡Que no es mi antiguo! ¡Sí, sí, sí! ¡Allá, lo, lo! ¡Allá! ¡Allá, lo, lo, lo! ¡Allá, lo, lo! ¡Allá, lo, lo! ¡Ahí me gusta eso! ¡Me gusta el público! ¡No! ¡Allá, lo, lo! ¡Estamos despidiendo con esta canción, muchachos! ¡Muchas gracias por todo! Soltando, saltando, 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 Pijando mis voces, el promijo de un quinto, en el dos levanta. Trump, Matías, el promijo Julio Lago, el promijo Julio Lago, invitado a esta noche. Matarriz, el promijo Jordi, el mando al plazo. Rian, el promijo Lago Lago, invitado al promijo, adiós. Eso, que van a seguir el promijo. ¡En el trombón! ¡Una ronda a todos ustedes! ¡Pijando! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Ajá, un rudo! ¡Lotando! 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 ¡Ajá, jájá! ¡Lotando! ¡Ajá, jájá! ¡Lotando! ¡Ajá, jájá! ¡Lotando! 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 ¡Ese es un chico de 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!